La policía halló en uno de los departamentos de este edificio en San Miguel un laboratorio de procesamiento de marihuana. Según señalaron, fueron los vecinos quienes denunciaron este hecho debido a los olores que emanaban en el inmueble. Habiéndose decomisado implementos e insumos mediante los cuales ellos procesan la marihuana, donde la cultivan, la secan y luego la procesan. ¿Con qué fines estamos determinando en las investigaciones eso? En el departamento no había nada. Sin embargo, un grupo de personas salió en defensa de los dueños de las plantaciones señalando que su uso es medicinal. Esos jóvenes son los que nos hacían la medicina para nuestros pacientes. Estos jóvenes no hacen daño a nadie. Más bien nos ayudaron y pusieron en riesgo su integridad. Estos defensores de la planta pertenecen a una organización que exige la legalización de la marihuana para usos medicinales. Y es que de ella se puede extraer el aceite, que ha sido el alivio de intensos dolores para niños, por ejemplo, que sufren de cáncer. Hay muchos pacientes con cáncer que necesitan esta medicina. ¿Ya? Necesitan vivir sus últimos días dignamente, no con dolor, no con los fármacos que no les hacen nada. Nosotros hemos visto pacientes con cáncer que han podido morir dignamente, con calidad de vida. Señalan que los fármacos solo han hecho que sus hijos sufran más ante este terrible mal que es el cáncer. Y es por eso que se vieron en la necesidad de crear este laboratorio clandestino, que finalmente fue decomisado por la policía, quienes además denunciarán penalmente a todos los responsables.